Hola, te propongo algo, tenemos un pvp y pues si yo te gano me das el paso, ya ya, dale. First blood. Has flipado, eh. No creo. Mi momento ha llegado. Ah, caray. Hola. No. ¿No hablas? Despierta. No, bueno. No, es de mi duda. Neta, me lo juras. No, pues si, en eso estoy dibujando. Y ahí es donde entro yo. Tienes que irte a la traje de la traje de la traje. Tienes que irte a la traje de. Sí, te propongo algo. Eso sí me interesa. Tenemos un pvp. Y pues si yo te gano me das el paso No, ya valió madre Pues si tú me ganas no sé ¿Qué quieres? ¿Qué ofertón? Ya, ya, dale No, 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 ya, dale